El día que yo me muera me llevan a sepultar En mi caja de madera no la vayan a pintar El día que yo me muera no me vayan a llorar Mejor se traen la guitarra y se ponen a cantar Si me conceden mi anhelo las gracias les voy a dar De aquí me voy para el cielo que allá los voy a escuchar El día que yo me muera no me vayan a cremar Porque se siente muy feo cuando me empiezo a quemar El día que yo me muera nada les voy a dejar Si quieren tener dinero y abundancia a trabajar Todo lo que tengo ahorrado lo voy a despilborrar Mi trabajo me ha costado y lo quiero disfrutar